Aladín, Aladino, la lámpara encontró, con un genio mágico, mil deseos pidió. Aladino, Aladino, genio poderoso, con tres deseos todo es fabuloso. En una cueva oscura, la lámpara halló, la frotó despacio, y el genio apareció. Aladino, Aladino, genio poderoso, con tres deseos todo es fabuloso. En una cueva oscura, la lámpara halló, la frotó despacio, y el genio apareció. Aladino, Aladino, genio poderoso, con tres deseos todo es fabuloso. Palacio y riquezas, el genio le dio, y con la princesa su amor conquistó. Aladino, Aladino, genio poderoso, con tres deseos todo es fabuloso. Aladino, 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 la lámpara encontró, con un genio mágico, mil deseos pidió. Aladino, 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 genio poderoso, con tres deseos todo es fabuloso. Aladino, 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 en una cueva oscura, la lámpara halló, la frotó despacio, y el genio apareció. Aladino, 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 genio poderoso, con tres deseos todo es fabuloso. El gato con botas, muy listo es, con su sombrero y su gran interés. Gato con botas, ingenioso es, con su inteligencia el reino conquistará. El molinero lo heredó, un gato peculiar, con botas y sombrero, mucho tiene que dar. Gato con botas, ingenioso es, con su inteligencia el reino conquistará. El molinero lo heredó, un gato peculiar, con botas y sombrero, mucho tiene que dar. Gato con botas, ingenioso es, con su inteligencia el reino conquistará. Engaña al ogro malvado, al rey impresionó, y al joven molinero la princesa enamoró. Gato con botas, ingenioso es, con su inteligencia el reino conquistará. Engaña al ogro malvado, al rey impresionó, y al joven molinero la princesa enamoró. Gato con botas, que ingenioso es, con su inteligencia el reino conquistará. Rapunzel, 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 en su torre está, con su largo cabello muy alto vivirá. Rapunzel, Rapunzel, deja el cabello caer, un príncipe valiente te vendrá a ver. Rapunzel, 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 deja el cabello caer, un príncipe valiente te vendrá a ver. Rapunzel, 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 deja el cabello caer, un príncipe valiente te vendrá a ver. Rapunzel, 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 deja el cabello caer, un príncipe valiente te vendrá a ver. Rapunzel, 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 rap Con magia la ayudó, si su nombre ya adivinaba, libre se quedó. Rumpestisky, Rumpestisky, su nombre ella al fin supo y el duende desapareció. La niña se salvó. En un pueblo muy lejano, un molinero presumió que su hija hacía oro y al rey le impresionó. La llevaron al castillo y sola la dejó. De paja debía ser oro, o triste ya quedó. Un duende apareció y con magia la ayudó. Si su nombre ya adivinaba, libre se quedó. Rumpestisky, Rumpestisky, su nombre ella al fin supo y el duende desapareció. La niña se salvó. Rumpestisky, Rumpestisky, su nombre ella al fin supo y el duende desapareció. En un pueblo muy lejano, un molinero presumió que su hija hacía oro y al rey le impresionó. El ramelín vivía mucha gente, pero un día llegó un problema urgente. Ratones por todas partes había, los habitantes muy tristes se sentían. El flautista con su música llegó, y con su flauta a todos encantó. Los ratones tras la melodía, del pueblo muy lejos los llevó un día. Los niños cantan y juegan sin parar, la historia del flautista quieren recordar. Con su flauta mágica nos enseñó, que con música la paz logró. Vamos a cantar y a la flauta a tocar. Los ratones por todas partes había, los habitantes muy tristes se sentían. El flautista con su música llegó, y con su flauta a todos encantó. Los ratones tras la melodía, del pueblo muy lejos los llevó un día. Los niños cantan y juegan sin parar, la historia del flautista quieren recordar. Con su flauta mágica nos enseñó, que con música la paz logró. Vamos a cantar y a la flauta a tocar. El flauta a tocar, el flauta a jamelín nunca se va a olvidar. Como flauta a tocar, el flauta a jamelín nunca se va a olvidar. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Alibaba un buen día, encontró una cueva fría. Dijo, ábrete sésamo Y la puerta se abrió solo En la cueva un gran tesoro Oro, joyas, que decoro Guardado por cuarenta ladrones Todos llenos de emociones Con astucia y con cuidado Alí Babá fue muy astuto Llevó un poco de ese oro Sin hacer ningún alboroto Los ladrones se enfadaron Cuando el robo notaron Buscaron por todas partes A ver quién se llevó el arte Pero Alí Babá, escondido Con su hermano, compartido La riqueza y la alegría En familia y en armonía Cuento de magia y tesoros Aventuras sin más foros Alí Babá nos enseña Valentía y buena ley Cuento de magia y tesoro Oro, joyas, que decoro Guardado por cuarenta ladrones Todos llenos de emociones Con astucia y con cuidado Alí Babá fue muy astuto Llevó un poco de ese oro Sin hacer ningún alboroto Los ladrones se enfadaron Cuando el robo notaron Buscaron por todas partes A ver quién se llevó el arte En un bosque encantado Pulgarcito se aventuró Con sus pasos pequeñitos Valiente se mostró Siguiendo su camino Con astucia y valor Dejó miguitas de pan Estrategia de amor Encontró un gran peligro Un ogro devorador Con ingenio y gracia Evitó ser su alimento mayor Regresó con su familia La felicidad encontró Pulgarcito, el héroe Su corazón demostró Con historias de valentía Pulgarcito nos enseñó Que con amor y astucia Cualquier reto intentó Así es Pulgarcito Ejemplo de audacia y bondad En nuestro canal Enganchados Kids Su historia brillará Brillará Así es Pulgarcito Ejemplo de audacia y bondad En nuestro canal Enganchados Kids Su historia brillará No, 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 no Con su aguja y su dedal Al sastrecillo sin igual Mata siete de un solo golpe Valiente no hay quien lo toque En el bosque se internó Y con un gigante se topó El valiente no se achicó Con su ingenio lo venció Una avispa se acercó Y al sastrecillo picó Pero él no se asustó Y su sombrero se ajustó El rey le dio una misión Para probar su gran valor Con astucia y sin temor Superó cada ocasión Una princesa rescató Y su corazón ganó El sastrecillo triunfó Y su historia comenzó El castillo lo habitó Y la paz allí reinó Todos cuentan con fervor Su gran hazaña y valor Ahora cero es inigual Con su dedal y su puñal El sastrecillo siempre irá Donde su valor brillará Y la selva verde y gris Mowgli juega y es feliz Con Balú se va a pasear Y con Baguera explora Shere Khan el tigre feroz A Mowgli quiere acapar Pero juntos sin temor A la selva Panamar A la serpiente espía Con su mirada fría Mowgli escapa Bajo la luna brilla Los lobos son su familia En la manada confía con aquela El gran jefe Mowgli Nunca se aleja Aquí el elefante pasa Con su marcha aplastante Mowgli saluda de lejos Con un gesto elegante King Louie quiere saber Cómo el fuego encender Mowgli no puede ayudar En la selva hay que cuidar Los monos juegan sin parar En la selva sin descansar Mowgli se ríe feliz Bajo el cielo de anís La cascada cristalina Mowgli en ella se fascina Con Balú o nada y canta La selva toda encanta Baguera siempre alerta Protege su puerta A Mowgli cuida con amor Como un hermano mayor La noche cae, es azul La selva duerme en su tul Mowgli sueña con bailar Bajo la luna y el mar Los árboles cuentan historias De antiguas memorias Mowgli escucha con atención La selva es su corazón En la selva su coral Mowgli siempre va a estar Con amigos de verdad En la jungla felicidad Los lobos son su familia En la manada confía con aquela El gran jefe Mowgli nunca se aleja A ti el elefante pasa Con su marcha aplastante Mowgli saluda de lejos Con un gesto elegante King Louie quiere saber Cómo el fuego encender Mowgli no puede ayudar En la selva hay que cuidar King Louie quiere saber Cómo el fuego encender Mowgli no puede ayudar En la selva hay que cuidar King Louie quiere saber Cómo el fuego encender Mowgli no puede ayudar En la selva hay que cuidar Los monos juegan sin parar En la selva sin descansar Mowgli se ríe feliz Bajo el cielo de Anís En un castillo Barba Azul vivía Con chacidades Y gran fantasía Barba Azul dijo A su nueva esposa Abre las puertas La más misteriosa La esposa encontró Una puerta cerrada Llave prohibida Se sentía asustada Con gran curiosidad La puerta abrió Y un secreto oscuro Así descubrió Las antiguas esposas Allí reposaban Un terrible misterio Todas guardaban La esposa gritó Y rápido huyó Barba Azul furioso Tras ella corrió Pidió ayuda A sus hermanos queridos Vengan, ayúdenme De él estoy perdido Los hermanos llegaron Con gran valentía Lucharon con Barba Azul En plena armonía Barba Azul cayó Y paz regresó Y paz regresó La esposa feliz Su vida cambió Con valentía y amor Todo superó En el gran castillo La luz retornó Colorín colorado Esta ronda se ha acabado Barba Azul vencido Y todos han ganado Espero que esta ronda Espero que esta ronda Las antiguas esposas Allí reposaban Un terrible misterio Todas guardaban La esposa gritó Y rápido huyó Barba Azul furioso Tras ella corrió Pidió ayuda A sus hermanos queridos Vengan, ayúdenme De él estoy perdido Todas guardaban Los hermanos llegaron Con gran valentía Lucharon con Barba Azul Lucharon con Barba Azul En plena armonía 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 Barba Azul furioso Tras ella corrió Y dio ayuda Y dio ayuda A sus hermanos queridos Vengan, ayúdenme De él estoy perdido Los hermanos llegaron Los hermanos llegaron Con gran valentía Lucharon con Barba Azul En plena armonía Barba Azul cayó Y paz regresó La esposa feliz Su vida cambió Con valentía Y amor Todo superó En el gran castillo La luz retornó Colorín colorado Esta ronda Se ha acabado Barba Azul vencido Y todos han ganado Espero que esta ronda Barba Azul Noni Comment 》